Servir y proteger, capítulo 1039 Beatriz contrata a Josefa, la madre de Bruno, mientras S.P. propone a Sheila ser su madre de acogida. Hasta la comisaría de Distrito Sur llegan quejas de los vecinos de Radbanc que no ven con buenos ojos que el excriminal haya vuelto a su casa. Néstor, convencido de que se ha rehabilitado, se encargará de hablar con sus vecinos para que dejen de hostigarle. Mientras J. vuelve a trapichear y Vega hará la vista gorda si sigue siendo su confidente, S.P. se arma de valor y por fin plantea a Sheila que quiere ser su madre de acogida. Por su parte, Beatriz miente a Josefa sobre el paradero de Bruno. La mujer está tan ilusionada con reencontrarse con su hijo que está buscando trabajo día y noche por Madrid, pero es complicado para ella encontrar algo con lo que sobrevivir en la ciudad. Beatriz siente lástima por ella y la contrata para limpiar el pub. Beatriz siente lástima por ella y la contrata para limpiar el pub. Beatriz